Ahora visitando aquí pues el estudio de Arriba Tucson con una presencia de nuestra querida y pues que ya todo mundo la conocemos, la abogada Constance Wanamaker de CR Wanamaker Law, bienvenida y mire que bonito nos vemos aquí también, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, como siempre, pues nos escribe ahí la gente con sus dudas y preguntas sobre lo que es inmigración y esta señora nos escribió en Facebook y dice, tengo dos años trabajando con una compañía de limpieza. El jefe cuando quiere me paga bien y cuando no quiere puede durar hasta tres semanas sin pagarme. Eso suele pasar bastante. Trabajo 12 horas al día, seis días a la semana. No se me hace justo que no me pague. Mi familia depende de mí, como siempre, ¿verdad? ¿Hay alguna manera de arreglar esta situación, abogada? So, abuso de este tipo laboral, no pagando personas inmigrantes que no tienen sus papeles, es algo que pasa mucho desafortunadamente. Recibimos muchas llamadas de personas en esta situación, no solamente este tipo de compañía, pero restaurantes, personas cuidando niños en la casa, la agricultura, es algo muy, muy común. Puede ser que no está recibiendo su pago o puede ser amenazas de llamar a inmigración, puede ser malas condiciones, diferentes tipos de problemas que uno tiene en su trabajo que afecta a su vida aquí, su habilidad de poder apoyar a su familia o a sí mismo. Pero hay esperanza porque si una persona que está aquí sin documentos todavía tiene derechos. Si está trabajando en esta situación, uno se puede calificar para una visa, se llama una visa T. Con esta visa puede conseguir una visa, la visa, permiso de trabajo, número de seguro social y después de tres años con la visa puede aplicar para la residencia y después de eso, eventualmente la ciudadanía si quiere. Y siempre recomiendo a personas que califiquen, apliquen para la ciudadanía. Otra cosa, otro beneficio es que puede también incluir a su familia. Entonces, si está casado con alguien que tampoco tiene documentos, puede incluir a su marido en esta visa. También esa persona, su marido puede beneficiar. Y también sus hijos menores de 21 años. También sus hijos menores de 21 años, sí, sí, tampoco tienen documentos. Tienen documentos. Pero es muy importante saber que solamente vivir aquí en los Estados Unidos no significa que no tiene derechos. Todavía tiene derechos. Y en muchos casos, si está en esta situación ahora o si no ha pasado más de dos años, puede también poner una demanda en contra del empleador para su sueldo. Claro, claro. Hay diferentes cosas que se puede hacer. Que se puede hacer para resolver ese problema. Y bueno, ya saben, amigos, si tienen algún problema en esta situación de lo que es inmigración, por favor escriban allí también a Facebook. Ahí la veo muy activa con Facebook en CRWannamaker, Law, y también en Nuestra Hora con Lety. Por favor escriban, manden sus comentarios y sus dudas y sus preguntas, por favor, sobre inmigración. Y bueno, pues, ¿qué le parece? Así continuamos con más en Nuestra Hora con Lety.